Bueno, entonces, estamos hablando de, además de eso, de Maratea, Luzu TV, que, que, ah, y la agrupación Menem de la Ditela. ¿La conocen? ¿A la agrupación Menem de la Ditela? Ahora resulta que hay una agrupación que se llama Menem, todos comunitos, en el centro de este estudio, Ditela. A ver, no hay que darle con un palo a Luzu, sonrisa Lamesi, eventualmente el público va a crecer y no va a querer perder el tiempo. Yo le preguntaba a Césinesa qué edad tenía, por qué tener 40 años o tener 35 como yo, o incluso tener 30, puede ser, siento como que estamos asistiendo a una cosa, o por lo menos yo, que tengo 35, estoy asistiendo a algo que es la primera vez que hay generaciones. O sea, que yo no sé de algo, pero que realmente no sé nada de algo de una generación que empieza a ser mainstream. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros, a ver, este es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero cuando nosotros teníamos, no sé qué sé yo, 13, 14, 15, 16, la música esa era la mainstream y la que nos quedó para siempre. O sea, por ejemplo, yo, por poner un ejemplo pedorro, no la escucho a Lali, la amo a Lali, pero no la escucho a Lali porque es una persona que me preseteó, ¿no? O sea, como que... A mí me quedó el Compact Disc en Britney, en, no sé, en Yamiroquai, en Californication de los Rejos Chili Peppers, ¿se entiende? Yo, lo mismo, es un caso medio especial porque a mí me gusta, no solamente muchos años, sino me gusta mucho la música de los años 70, pero porque yo me creí de chica así, con esa música y siempre me gustó, pero, digamos, es otra cosa. A lo que voy es que políticamente y a nivel, digamos, como valores y cosas, es como que es la primera vez que estamos totalmente out. Y no porque no estuvimos mirando lo suficiente o, qué sé yo, estuvimos distraídos o nada, sino porque, digamos, es como que la generación que nos presidió, es como que empezó a tener ideas políticas y a tener valores nuevos y distintos, ¿no? Al calor de la manera totalmente distinta a la que se criaron, al contexto, ¿no? En cómo se criaron, sino al contexto en el que se criaron, ¿no? Entonces, digamos, es como que cada vez menos podemos entender nosotros lo que piensa esa gente. Y lo peor, no sé si lo peor, ¿no? Pero como lo más loquísimo de todo, es que no podemos llegar a interpretarlos. Nosotros podemos, o sea, a entenderlos, al revés, perdón. O sea, nosotros podemos, con respecto a los jóvenes, hacer una interpretación, pero esa interpretación va a estar mediada por nuestros propios valores. ¿Qué quiero decir? Uno de los streams anteriores hablamos de que, o sea, nosotros no podemos entender cómo se vivía el cuerpo medieval porque nosotros tenemos otro paradigma del cuerpo. Nosotros tenemos separado cuerpo y mente, ¿no? Pienso lo que existo, racionalismo, hay límites. O sea, mi límite es esto y no, o sea, como que está separado de la naturaleza. Y el cuerpo medieval no era así. Obviamente que, como, está un poquito más cercano la generación, digamos, de la gente de 20 y pico. Y nosotros, que el cuerpo medieval y como pensamos ahora, pero, de todas maneras, sí existe esta interpretación a partir de nuestros propios valores, ¿no? Entonces, la otra vez estaba escuchando, y arranco por media, estaba escuchando esta entrevista, el cónclave de Rebor, Ofelia y Maratea, y, a ver, ¿ustedes lo escucharon? Yo cuando el chabón hablaba de la web 3.0, o sea, obviamente que, como, igual que ustedes, igual que Maratea, que, perdón, que Rebor y que Ofelia, que Ofelia, a ver, tiene menos edad, pero, como engamos, que está criada con los parámetros nuestros. No estoy hablando de gente que se creó totalmente out de toda esta ideología política, si quieren llamarlo resumidamente, de alguna manera, pero gente que estuvo siempre como totalmente afuera de esto, ¿no? Pero porque no lo atravesó. No sé qué sé yo, hasta a nosotros nos atravesó Menemismo, porque, no sé, nos atravesó 2001, porque nos acordamos de los patacones. Esta gente no, y Ofelia, aunque, por ejemplo, no la vivió, evidentemente tuvo una educación que, como que sí, mamó todos estos valores. Entonces, les decía, claro, tanto Ofelia como Rebor lo escuchaban, como, ¿qué? ¿Qué dice? Y a mí me pasó lo mismo, porque yo, ¿qué? ¿La web? ¿Qué? Pero, a ver, por favor, pero qué lisergia, qué porro te fumaste, querido. Y antes también había dicho todas estas cosas de que los políticos son todos chorros, y que no sé qué, y que no sé qué, que no sé cuánto, y ellos dos, como todo progresista, trataba de, con pedagogía, trataban de decirle, bueno, mira, no están así, qué sé yo. Y el otro día también sale esto de Luzu TV. Hubieron dos manifestaciones de la gente de Luzu TV que fueron famosas esta semana, a la que me voy a referir primero, y después la otra, pero digo, a raíz de la película Argentina 1985, empezaron a decir, bueno, Nati J y toda esta gente, Nati J igual, ya tiene, cana en la concha, ¿no? Es grande Nati J, ¿no? Digo, no sé, pero me parece que tiene mi edad, un poco menos, pero no tiene, 22. Y me llamó la atención, pero bueno, más allá de eso, decían como que bueno, que es muy importante ver Argentina 1985, porque por ahí son cosas que la generación no aprendió tanto, y, claro, entonces, ahí, digo, bueno, a ver, yo creo que a esta altura, gente de nuestra edad, si queremos ser lo suficientemente vivos, como para que esa gente, cuando digo esa gente, me refiero a las generaciones anteriores, anteriores, digo, más jóvenes que nosotros, no siga repitiendo barbaridades, ¿no? Primero es entenderlo, porque claro, y ahora me refiero a lo otro que ves, de Luzu TV, la otra cosa que se hizo conocida, es que el loquiato este, que yo, además, ni sé quién es, creo que se cogía a Laurita Fernández, o alguien de Showmatch, no sé, más no sé, y que Pergolini lo odia, también lo sé, pero claro, decía, no, yo no voy a decir nada, porque, pero son todos chorros, y bueno, y Milei es loco, pero dice las cosas, y, a ver, claro, hay que pensarlos antropológicamente, en el sentido de, hay que despojarse de, todas las críticas, a ver, puede ser cuestionable, pero esto que voy a decir, porque me chupa un huevo, pero hay que, tratar de entenderlos desde la otra edad, es, ¿por qué esta persona piensa esto? Porque no es lo mismo, que una persona de 20 años, o que estuvo totalmente, alejada de, ya les digo, que le fue ausente totalmente, todo el tema de, qué sé yo, de la crisis de 2001, del menemismo, y de la dictadura, porque no sé, porque ni siquiera tuvo un padre, o familia, que le enseñaron eso, porque yo no, o sea, soy una hija de democracia, pero yo sé que la dictadura está mal, pero, no es lo mismo, que lo diga, Nico Chiatto, que banca, a mi ley, porque todos los políticos son chorros, que que lo diga, un viejo meado de 50 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el viejo meado de 50 años, vivió la dictadura, vivió el menemismo, vivió la crisis, vivió el kirchnerismo, entonces, no se puede hacer el inocente, es facho, pero, claro, esto es chico, ustedes, imagínense, o sea, ¿cuántos años tiene Nico Chiatto? Pero, a lo que voy, y Maratea, bueno, ese es un vivo, ese es otro como Guandanara, me parece, ¿no? Aprovecha y ve los momentos, entonces, digo, yo no sé si, no es el, o sea, no es que está bien, ¿no? Pero digo, como que, yo no sé si no estamos en un momento, en el cual, la palabra política, el significante política, dista, totalmente lo que, lo veríamos, pensando antes, ¿no? Y a lo que voy, para, muchas personas, muchos de nosotros, y nosotras, la política es un, factor de cambio social, y para otras personas, la política es, un argumento ideológico, o sea, con lo que se sirve, cierta gente, para embrutecer a la gente, y enriquecerse, dicho sea de paso, ¿no? Que es una mierda, ¿no? Esa manera de entender las cosas, pero, tengo la sensación, de que, Maratea, o por lo menos, el discurso de Maratea, porque Maratea es más vivo, y todos estos pibes, y todos estos pibes, ¿no? Y mucha de la gente que, que acapara mi ley, ¿no? Yo no sé si la palabra política es totalmente distinta a las cosas que nosotros venimos entendiendo por política y por lo que la gente cree que es la política. O sea, o sea, lo que, perdón, las interpretaciones que nosotros hacemos respecto de la palabra política leídas por otro grupo social. Complicadísimo, pero bueno. Y, lo mismo con esta gente, ¿no? de la ditela, que reivindica Menem. ¿Cómo puedes reivindicar a Menem? O sea, es verdad que Menem tuvo algunas cosas que están muy bien, como por ejemplo, el fortalecimiento de la democracia, en el sentido de que los mili... A costa de un montón de cosas, ¿eh? No lo estoy defendiendo, pero digo, cuando entró Menem al gobierno, la democracia estaba un poquito en deble, y cuando salió, nadie dudaba de la democracia. Es así. Tonto. Pero bueno, más allá de eso, Menem es un chabón que, por ejemplo, hizo mierda a todos los pueblos cuando dejó de pasar el tren. Más allá de toda la parte frígula, que uno puede discutir, yo tengo mucho para discutir con el tema ese, ¿no? No, pero, digamos, yendo a la cuestión real, o sea, no sé, qué sé yo, no tenía a alguien que le dejó de pasar el tren y se le murió el pueblo, y por sobre todas las cosas, Menem se fue en el 99, ¿cómo va a decir que la crisis de 2001 fue producto de la mala gestión de un año de la RUA? ¡Obvio que no! Y no lo piensan. Entonces, a lo que voy, quiero decir. Yo creo que para que las nuevas generaciones sigan teniendo y adoptando los valores que nos hicieron, conformaron y ratificaron como sociedad, y especialmente la sociedad democrática y defensora de los derechos humanos, con los que nos consideramos, y además somos vistos en muchos lugares del mundo, yo creo que no hay que criticarlos per se y decir Maratea es un idiota, por más de que uno lo piense, pero por otras razones. Pero tengo la sensación de que estamos muchísimo más alejados de lo que pensamos que estamos, entonces hay que entenderlos, y hay que ver, o sea, qué poronga hicimos como sociedad, como para que haya un montón de gente que piensa que los políticos no sirven para nada, o sea, por qué está tan desprestigiada la clase política, y especialmente, y que me perdonen los kirchneristas, pero especialmente cuando hubo un momento bastante reciente en el tiempo, en el cual, o sea, se pregonaban a la juventud como, nada, o sea, como lo nuevo, y qué sé yo. Me parece que hay que entender un poco también, y yo creo que a partir de entender, entender todas las cosas que se hicieron, digamos, no que se hicieron mal, pero como que llevaron a que esta gente, o sea, digo, las generaciones anteriores a nosotros, posterior, ay, me confundo, pero como una pelotuda, hay que entender las causas, ¿no? Y, por ejemplo, digo, esto a nivel personal, cada uno hará el ejercicio, ¿no? pero a mí me parece que hubo un cerramiento muy fuerte de todo lo que fue la militancia, y todo el que no tenía el pensamiento único, como que era muy, no es discriminada la palabra, ¿no? Pero como muy rechazado, ¿no? Voy a tener que pensar igual, como esa lógica media soldadística, medio como que no ayudó, de hecho, me pensé que hizo perder elecciones, ¿no? Nacionales. hizo que ganara Macri, y thanks. Vieron que hoy hablábamos más temprano de, eh, movimientos, eh, que generaron su, eh, antípoda, bueno, antípoda, bueno, eh, Macri, es un producto, de la cámpora porteña, porque, lo único, o sea, le daban, con todo, y la cámpora cuando se formó, a ver, mi opinión, pero la cámpora cuando se formó, era muy fuerte en Capital Federal, y claro, había que pegarle ese, bueno, así se hizo grande, también, obviamente, que los medios son, de mi, porteño céntricos y todo, ¿no? Pero bueno, eh, así que bueno, y por último, antes de leerlos a ustedes, ¿qué voy a decir? Que, que, uno se pone en esta postura de, hay que pensar que, y, no sé qué, y puede ser una postura muy, o sea, parecer, una postura muy facilista, muy conformista, o muy, pedorra, pero la pura naturaleza de la melanesa, es que, obviamente que a mí no me escucha nadie, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en caso de que me escuchen, o las pocas personas que me escuchan, o desde el lugar en el que yo me paro, ¿no? Ya sea que me escuchen dos personas, o un millón, yo creo que, hay que dar estos mensajes, cuando uno tiene un lugar, eh, de, de, digamos, de comunicador, o comunicadora, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, después por ejemplo, en los lugares en donde se manifiesta, eh, la agenda social, y de donde los medios agarran, por ejemplo, es Twitter, ¿y vos en Twitter? ¿no podés estar diciendo, Maratea es un idiota? O sea, ¿lo podés decir? Sí, pero, qué sé yo, no sé, me, bueno, ¿por qué está en la vida? ¿y para qué interactúa? Perdón, pero me voy a poner medio como filosófica, ¿no? Pero uno cuando tiene un intercambio, intercambios en Twitter, o, o, no sé, o tomando mate con tu vecina, no sé, concha, digo, ¿para qué haces esas cosas? O sea, yo creo que se confunde mucho que la mayoría de la gente lo que quiere es expresar su opinión y decirle al otro, estás equivocado, pero para mí, el lugar que uno tiene en la sociedad, ya sea una persona que tiene un stream, o uno que tiene un Twitter que lo siguen 40 personas, o una persona que no tiene redes y que, insisto, toma mate con la vecina, es como, no sé, tener una sociedad más democrática y saber escuchar, y, y, no enseñar, pero entender al otro, ¿no? ¿Qué te dijeron los hombres de tu clase? Bueno, que les había encantado. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se sintieron? ¿Identificados? Sí, espero que todos flambéen, ¿no? En la casa. Mira que estoy con la zurda, porque tengo algo para ella acá y para ustedes también. Lo tengo escondido en la espalda. Ah, no vale. Una pera. Una simple y apetitosa pera. Sí.